Hola, mi amor, no te espero tan temprano. Bueno, es que me dijiste que... No, no es reprocha, al contrario, me encanta que estés aquí. Voy a vestirme y enseguida estoy contigo, ¿puede ser? Por cierto, traje el libro que me regalaste para que comentemos acerca de... Ay, qué linda idea, mi amor, gracias. Ay, Marichuy, acércate, nena, ven. Ven, nena, felicita a Juan Miguel. Ya somos novios. Anda, felicítalo. Anoche después que te tuvieron que sacar de la fiesta, Juan Miguel y ya nos hicimos novios. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí. Y él está muy feliz de serlo, igual que yo. Por eso te pido que lo felicites. Uy, amaneciste tímida, ¿no? Pero estoy segura que te alegras de nuestro noviazgo porque lo quieres como un hermano, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo quieres a él? Yo lo quiero como hombre. ¿Quién me quiere a mí como mujer? Es que les aprovecha a los dos. Ay, Marichuy, tú todavía no maduras. ¿Tú sí? Por supuesto. Pues ten cuidado de no pudrirte. Ay, qué ocurrencias tiene, por Dios. Voy a vestirme y regreso. No, no. 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 ¡Ay! La neta, ¿sí eres muy feliz? Me dijiste por teléfono que íbamos a platicar aquí Aunque la Estefanía ya me lo dijo en tus narices Yo quiero que me lo digas tú ¿Eres novio de Estefanía? Sí, Marichuvi ¿Vas a casarte con ella? Sí Voy a casarme con Estefanía